Vamos ahora a conversar con José Antonio Peraz, politólogo, quien es uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos hace un año. Esperamos más adelante que se sume a esta conversación Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, quien también se encuentra en Estados Unidos. José Antonio, ¿cómo te sientes hoy, un año después de haber recuperado la libertad, un año de destierro también en Estados Unidos, siendo parte de esta comunidad de los 222 expresos políticos? Bueno, muy buenas tardes. Son sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado el destierro, segunda vez que yo soy desterrado, no es la primera vez, es segunda vez. Yo salí al exilio el 10 de marzo de 1982 y no fue por servicio militar, yo salí al exilio y este es mi segundo exilio. Entonces, como son segunda vez, de alguna manera puedo hacer comparaciones entre uno y otro. Y el primero fue más duro porque era más joven, salí en condiciones tal vez menos difíciles que la segunda, pero en esta segunda tengo más herramientas, tengo más condiciones emocionales y intelectuales para soportar empezar una vida nueva en un país como Estados Unidos, tan competitivo y con tantas dificultades. Pero, perdón, ¿en 1982 fuiste detenido? ¿Eras preso político? Sí, yo fui preso, yo fui detenido a los 15 años, yo fui a la cárcel por primera vez a los 15 años y fui golpeado en la calle, casi me matan a golpes. Y entonces mi madre decidió enviarme a Costa Rica en ese tiempo. Después llegaron mis hermanos y después llegó mi mamá, que desgraciadamente pues cuando llegó, ya llegó enferma y bueno, hubo todo un proceso difícil de adaptación. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que quiero decir es que yo tengo desgraciadamente las posibilidades de tener esas dos comparaciones. Una cosa era un adolescente, todos los problemas de la adolescencia, con dos hermanos muy pequeños y ahora pues que vengo solo. Sin embargo, vengo con más conciencia de lo que está pasando. Cuando yo firmé aquel papel que decía que autorizaba que me podían trasladar a Estados Unidos, yo inmediatamente tenía claro las dificultades que iba a enfrentar desde el primer momento que yo pusiera un pie en Estados Unidos. ¿Cómo viviste la salida de la cárcel? Ese día, hace un año, en el que me imagino que te llevan en esos autobuses y llegan al aeropuerto y en ese momento existe la incertidumbre de no saben qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo viviste? Bueno, nosotros nos cambiaron la ropa, fuimos los últimos, creo yo, tipo como a las 10 de la noche. Después nos juntaron en la primera galería, que era entre la 1 y la 7 más o menos. Ahí nos metieron a todos, me imagino que unos 60. Después nos trasladaron a los buses y los buses empezaron a caminar como a la costa del agua. Entonces yo, por lo menos, y hablando con los otros compañeros, yo llegué a tres conclusiones. O Ortega va a hacer un show con nosotros, entonces nos va a perdonar públicamente. Si doblamos a mano, a mano decía yo, si vamos como para los palmes, y si vamos hacia los palmes, ¿por qué vamos a eso? Si doblamos a mano derecha, solo hay dos opciones. O vamos hacia la modelo, o vamos al aeropuerto y nos van a expatriar. Yo tenía claridad de eso. Cuando yo vi que doblamos a mano derecha, solo ya quedaban dos opciones. O tipitapa, la modelo, o el destierro, ¿no? Pero yo inmediatamente pensé, si nosotros fuéramos a la modelo, no van a hacer este despliegue de patrullas, de gente vigilándonos. Porque parecía que iban sacando a una especie de 5, 10, o Chapo Cumbán, o Bin Laden, porque era un despliegue impresionante, ¿verdad? Nosotros llevábamos, cada bus llevaba como una patrulla adelante, ¿verdad? Como pre-armado, vestidos de antimotines, en cada esquina había patrulla, con las sirenas, por lo menos con las luces prendidas. O sea, fue un despliegue, como que estaban expulsando a los criminales más grandes que Nicaragua hubiese conocido en toda su historia. Ya está con nosotros Medardo Madirena. Medardo, un gusto tenerte en este programa, en la tertulia de Confidencial, para conversar con José Antonio, con nuestros periodistas y también con la audiencia sobre cómo se vive un año de haber recuperado la libertad y también de haber sido sometido al destierro, en tu caso, en Estados Unidos, igual que la mayor parte de los 222 expresos políticos. Vos fuiste expreso político también en 2008, en 2018 y en 2019. Saliste en 2019 con la autoamnistía del régimen y luego volviste a ser encarcelado como precandidato presidencial durante la redada electoral de junio-julio de 2021. Sí, gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad, efectivamente, como ya lo acabas de describir. También los campesinos nos organizamos desde 2013 para defender nuestros derechos humanos y constitucionales, también el derecho a la propiedad privada y los recursos naturales, que eran vulnerados en ese momento cuando Ortega y Murillo hicieron la ley 840, ley de expropiación para expropiar nuestras propiedades con el cuento del canal interoceánico por Nicaragua. En realidad, nosotros no nos organizamos con el fin de estar en un espacio político. Nuestro único objetivo ha sido defender nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos políticos. Por supuesto que, lamentablemente, una cosa que fue jalando a la otra, finalmente llegamos a que la crisis sociopolítica agravó tanto a la situación que tuve, en mi caso, tuve que involucrarme en la situación política. Por la necesidad de los mismos productores, campesinos, obreros, al cual en su momento representaba, pues también me propusieron para que participara en el proceso electoral con la intención de darle una salida a la crisis sociopolítica que estaban enfrentando en ese momento los nicaragüenses. ¿Y tu excarcelación? José Antonio estaba contando de su primer exilio en su adolescencia y también, bueno, de este segundo encarcelamiento. Vos tuviste dos carceleadas, la del 18-19 y la del 21-23. Y luego se produce tu excarcelación y el destierro. ¿Cómo lo has vivido? Mira, en realidad, como para nadie ha sido fácil el destierro, para nadie ha sido fácil la cárcel, para nadie ha sido fácil resistir. Y dentro de Nicaragua, como tampoco, ha sido fácil hacer oposición o ser defensor de derechos humanos. Porque los campesinos nos alcanzamos únicamente para defender nuestros derechos. Y para eso nosotros, del conocimiento tuyo, de que hicimos un procedimiento legal para educar la derogación de la ley 840. En ese entonces ya la dictadura tenía los poderes secuestrados y obviamente, pues, dijeron no al lugar en nuestra iniciativa de ley. Posteriormente, metimos un recurso de amparo por nuestras tierras a la Corte Suprema de Justicia. Después de ocho meses de retagamiento de justicia, respondieron para decir no al lugar. Obviamente, eso obedece a que los poderes del Estado ya estaban confiscados o de alguna manera por la dictadura. Pero aún así, llegamos al 2018, nos fuimos en diferente con los jóvenes que estaban asesinando en ese entonces la dictadura. Decidimos proteger, apoyar en lo que fuera posible a los jóvenes, a los estudiantes y todos aquellos que de alguna manera estaban manifestándose en la capital, en distintos departamentos y municipios. Y nos involucramos. Finalmente, propusimos a la conferencia espicopal de que nos dieran la oportunidad en el espacio de diálogo para que pudiéramos también plantear las demandas que nosotros teníamos como movimiento campesino o como campesino. Eso finalmente me llevó a la cárcel, a la tortura y finalmente al destierro, a la cual yo no me arrepiento, porque lo hice de una manera consciente, sabiendo que estábamos enfrentando una dictadura criminal y asesina. Pero se metieron en ese entonces con los campesinos. Cuando hubieron fraudes electorales, no era el rollo de los campesinos. Cuando se metieron con nuestras tierras, se están metiendo con nuestro estómago. Nuestras tierras es nuestra manera de subsistir, o nosotros producimos, ¿verdad?, como campesinos para sobrevivir y subsistir cada uno de los campesinos. Ya se fue como la última gota que derramó el gas, el vaso, y fue el momento cuando nosotros decidimos organizarnos como campesinos. Los campesinos nunca estábamos organizados, pero tuvimos que organizarnos para poder de alguna manera defender nuestros derechos. Finalmente, ser parte del diálogo nacional en busca de darle una salida a la crisis sociopolítica que estábamos viviendo o enfrentando, y seguimos enfrentando a los nicaragüenses, eso me llevó a la cárcel, a pasar por la tortura, a pasar por el destierro finalmente. Pero toda esa parte ha sido muy difícil, pero aún así yo creo que, a pesar de todo lo que he pasado, no me arrepiento, porque creo que lo hicimos de una manera correcta, estar al lado de la verdad, de la justicia, en busca de justicia por los asesinados, en busca de justicia por las violaciones de derechos humanos, que finalmente nos mantenemos siempre firmes. Aunque estamos en el destierro, siempre seguimos firmes para poder lograr la democracia, la libertad de nuestro querido pueblo. ¿Dónde está hoy el liderazgo opositor, los que estuvieron en las cárceles, en el Chipote, en la Modelo, en la Esperanza, y que fueron desterrados hace un año el 9 de febrero? Muchos me han dicho, este ha sido un año para empezar a reconstruir la vida, reconstruir la familia, organizar la sobrevivencia. Unos más que otros se mantienen activos en la lucha política desde el exilio, pero siempre queda la pregunta, ¿cómo se puede organizar la oposición desde el exilio? Es decir, sin tener una presencia en el país, donde además existe un Estado policial que prácticamente ha anulado y prohibido todo derecho cívico, todo derecho de carácter político, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces, José Antonio, ¿cómo se hace, cómo se organiza la oposición desde el destierro y desde el exilio? Bueno, yo te diría que es bien simple, ¿no? Yo prácticamente desde el día siguiente que yo aterricé aquí en el aeropuerto de Dallas, empecé a trabajar, empecé a organizarme y buscando a los otros que quisieran hacer lo mismo que yo quiero hacer, porque uno solo no puede hacer nada, en política no existe nada solo, porque eso no nos lleva a ningún lado. ¿Dónde he volcado yo mis esfuerzos? De alguna manera, en dos aspectos muy importantes. Uno, en Monteverde, estoy contribuyendo a esa plataforma, digamos, a esa fuerza que está ahí. Lo he hecho también en la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque soy miembro del Consejo Político aún, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y en mi actividad, digamos, académica e intelectual, que yo puedo desarrollar a la manera que puedo, ¿no? escribiendo, dando conferencias, que ahora ya voy a empezar a dar algunas conferencias, participando en programas, y yo estoy trabajando para una organización que se llama Transparencia Electoral, que tiene su sede en Argentina, con la cual tengo una, digamos, tengo una participación intensa en el sentido que en ese lugar, porque hay boletines, hay comunicados, que en este momento acabo de preparar o colaborar en la preparación de un informe sobre las elecciones regionales. Y entonces, en mi caso, por lo menos yo, en cualquier lugar que yo puedo dedicar mi energía para que el sistema de Nicaragua sea visible, ahí estoy. Entonces, eso es lo que tengo, eso es lo que puedo, pero yo estoy clarísimo que la lucha dentro de Nicaragua, y también yo tengo contacto con gente que está dentro de Nicaragua, por lo menos una vez cada 15 días. Y posiblemente mañana tengo a una, ¿verdad? Claro, la hace con todo el sigilo, con toda la tranquilidad, pero hay gente que dice, ¿qué hacen? Bueno, yo dedico un montón de tiempo a eso, y además tengo que sobrevivir, ¿verdad? Y si podemos juntar las dos cosas, que eso es lo que yo siempre he querido hacer. O sea, luchar por la libertad de Nicaragua, pero al mismo tiempo vivir de eso, porque si no es muy difícil desarrollar una lucha en dos aspectos totalmente diferentes. Por lo menos es mi caso. Medardo, hace unos meses recuerdo que te vi en San José, Costa Rica, hiciste una gira, una visita aquí para encontrarte con diferentes organizaciones. También te he visto en distintos puntos de Estados Unidos, no sé dónde estás ubicado, parece que te mueves de un lado a otro, pero bueno, el movimiento campesino hoy, ¿cómo se organiza en el exilio y en Nicaragua? Gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, como ya dijiste, sí viajé a Costa Rica, tuve un encuentro con mis hermanos campesinos en distintos lugares de Costa Rica, pude visitar distintos territorios y poder construir una estructura del movimiento campesino, al cual agradezco a los campesinos por tener siempre ese gesto de amabilidad, de vernos siempre como una sola familia que hemos sido como nos hemos visto siempre. Así, sucesivamente, también lo he hecho aquí mismo en Estados Unidos, yo estoy en Atlanta, Georgia, acá en Atlanta, pues hemos conformado una estructura del movimiento campesino, aquí hay una gran cantidad de campesinos que me he encontrado, campesinos humildes, que nos vimos en las calles luchando antes del 2018, que nos tocó muchas veces dormir o amanecer en las calles debajo de un puente o debajo de un vehículo, ¿verdad?, por la misma represión de la dictadura en ese entonces. Lo único que hacíamos es defender nuestros derechos y manifestarlo por la libertad de cada uno de nosotros, pero hoy quienes se encuentran aquí, de alguna manera, los campesinos hemos venido reorganizando. Hemos hecho estructuras del movimiento campesino en Atlanta, en Miami, Florida, en Denver, Colorado, en Chicago, también lo hemos hecho en Los Ángeles, California, en San Francisco, y muy pronto lo haremos en algunos otros estados que no hemos podido llegar, al cual agradezco a cada uno de ellos, porque muy pronto también lo vamos a hacer, si Dios quiere, mañana, también acá en Washington, D.C., donde los campesinos que radican aquí en el contorno de Washington, pues nos veremos mañana a las 2 de la tarde para conformar una directiva del movimiento campesino que nos represente aquí en Washington como nos representan en cada uno de los lugares, así también lo hice en el viaje que hice a Suecia, donde visité a uno de los centros de detención donde se encuentran campesinos detenidos por cuestiones migratorias, pero también pudimos conformar la directiva del movimiento campesino donde nos reunimos más de 50 campesinos ahí, para mí fue una sorpresa encontrarme con ellos en ese lugar, campesinos, algunos que yo conozco, algunos que se han sumado para respaldar nuestra propuesta, nuestra organización, respaldar nuestro movimiento, a cual yo agradezco y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ellos por ese gesto de solidaridad y apoyo hacia el movimiento campesino. El movimiento campesino estamos recuperando nuevamente nuestra energía, estamos recuperando nuestro músculo con el nivel organizativo que estamos alcanzando y no vamos a descansar para reencontrarnos porque es muy importante entre nosotros mismos poder solidarizarnos entre nosotros y solamente organizados, solamente reuniéndonos, escuchando a cada uno de los campesinos, conocemos sus planteamientos, sus necesidades y sus demandas y es eso lo que nos da la legitimidad para que nosotros podamos hablar en nombre de cada una de las organizaciones que pertenecemos y es así como hemos venido siendo organizados como lo hemos sido siempre. Los campesinos fuimos organizados desde 2013 para acá y fuimos un movimiento y somos un movimiento siempre firme y organizado por el cual aunque estemos digregados en distintas partes del mundo diría yo pero estamos recuperando esas energías y ese músculo organizado como siempre lo hemos sido y lo seremos siempre. La pregunta es si hay una hay un proceso en marcha una ruta de salida a esta crisis de unidad en la acción o de organización de distintas plataformas opositoras mientras mientras la dictadura está planeando una sucesión dinástica imponer una dictadura dinástica que de hecho ya empezó un proceso de sucesión de Rosario Murillo con Daniel Ortega para perpetuarse en el poder y la gente pregunta bueno ¿cuál es la salida a esta crisis después de que el régimen aplastó la protesta cívica las marchas las barricadas los tranques prácticamente cerró toda posibilidad de acción cívica y luego cerró toda posibilidad de acción electoral al anular las elecciones de 2021 entonces este movimiento que nació como un movimiento cívico para salir de la dictadura para establecer elecciones libres y justicia sin impunidad en Nicaragua ¿qué salida tiene cuando se bloquean las dos posibles los dos posibles caminos el de la protesta cívica y el del movimiento electoral José Antonio bueno Carlos Fernando como te dije yo mis energías están en este momento en Monteverde yo tuve no estuve sigo estando en la comisión de estrategia y definitivamente nosotros optamos por crear una estrategia para poder enfrentar la dictadura que acabamos de aprobar hace apenas como que unas tres semanas y bueno ya tenemos una estrategia ahora esta estrategia hay que incorporarla y que hay que ponerla en acción entonces en eso está Monteverde y por lo tanto ahí estoy yo o ahí voy a estar abocado a implementar eso pero estamos claros de que hay hay dos salidas básicas ¿verdad? hay tres o cuatro pero hay dos que no son viables no son viables la intervención no son viables la vía armada aunque hay que a unas personas lo dejan eso yo lo veo casi imposible y además no es deseable Nicaragua no puede salir de este problema entonces ¿cuál es la salida? bueno la lucha interna externa demandando sanciones demandando que la comunidad internacional presione junto con nosotros al régimen hasta ver si podemos generar un cambio pero eso no va a ser de la noche a la mañana y además no va a caer del cielo como maná que hacer trabajo interno por eso yo soy un convencido y eso es lo que yo vengo proponiendo dentro de Monteverde y le propongo a los otros grupos porque yo me reúno con los otros grupos independientemente de que sean parte o no de Monteverde a mí es que me invita yo voy y hay que trabajar en las estructuras hay que hacer una organización clandestina para poder enfrentar al régimen no lo podemos hacer a campo abierto porque seríamos estaríamos prácticamente destruyendo cualquier posibilidad de transformación ahora eso es gradual a miedo hay que lo venciendo pero definitivamente por lo menos esa es mi apuesta que desde Monteverde y desde cualquier espacio cada quien se vaya organizando y empiece un proceso de tener una expresión interna que nos permita digamos ir de la mano para confrontar a la dictadura y el otro proceso es continuar el proceso de acercamiento con otros grupos que en mi caso yo he exigido por lo menos lo he hecho dentro del grupo de Monteverde que ese proceso todavía está muy débil muy lento eso ya debería haber estado concluido claro lo que pasa es que te topas con las dificultades del exilio que hay grupos que definitivamente hay veces no quieren la unidad por X o Yerrazón incluso hay dentro de Monteverde yo hay veces siento que hay personas que en el fondo no la quieren o por lo menos la quieren a su manera y en este caso hay que ir dando pequeños pasos de confianza de intercambio para que podamos tener una sola posición por lo menos no dentro de toda la oposición pero sí dentro de los grupos más importantes Menardo ¿cuál es tu visión frente a esta crisis? es decir la dictadura está en un proceso de traslado del poder de sucesión dinástica no sabemos qué va a pasar en 2026 y por el otro lado no hay bajo el estado policial en este momento condiciones de reorganizar el movimiento cívico de protesta que fue el que desencadenó todos estos cambios en 2018 y 2019 y sin embargo la gran mayoría de la población quiere un cambio político la gran mayoría el apoyo que tiene la dictadura paradójicamente hoy es muchísimo menor que el que tuvo en algún momento algunas encuestas estiman que entre el 10 y el 15 18% de apoyo de lo que podríamos llamar un electorado duro tiene el régimen Ortega Murillo sin embargo tienen el control de la policía tienen la complicidad del ejército tienen el control de todo el aparato del estado y vivimos bajo un estado policial mira Carlos los campesinos siempre hemos tenido bien claro y definido nuestra lucha lo que queremos y a dónde queremos llegar en primer lugar luchamos por la defensa de nuestros derechos aunque la dictadura pueda decir que tiene todas las puertas ventanas y hendijas cerradas eso es totalmente falso falso porque hemos visto que han de alguna manera emigrado o han desertado militantes del ejército militantes de la policía del poder judicial grandes que tenían grandes rangos y han desertado han desertado porque la situación a nivel interno no está bien y eso nos lleva a la conclusión de que la mazorca se está desgranando poco a poco por eso yo siempre hago el llamado a todos los nicaragüenses que de alguna manera hemos estado resistiendo y que nos sentimos siempre firme estar al lado de la justicia y de la verdad que nos mantengamos siempre en la resistencia pero también a todos aquellos que han estado en distintos puestos del Estado que deben de reflexionar que en la nueva Nicaragua que vamos a construir tendrán espacio todos aquellos que no han cometido delitos de lesa humanidad aquellos que no han disparado contra los seres humanos que de una manera desarmado con nuestras manos limpias hemos dicho lo que queremos lo único que nosotros queremos es ser parte de la solución del problema de nuestro país lo único que nosotros queremos es la justicia la democracia y convertir un verdadero Estado de Derecho que nos permita rescatar también de alguna manera la democracia pero también la economía de nuestro país lo único responsable de todo lo que ha sucedido en nuestro país ha sido la familia dictatorial totalitaria Ortega y Murillo son los que han destruido la economía son los que han que han asesinado de una manera cobarde a campesinos a indígenas a jóvenes que de alguna manera nos hemos opuesto a cosas que en realidad son totalmente adversas como por ejemplo la violación de nuestros derechos humanos y vamos a seguir siempre firmes por eso los campesinos como hemos tenido una ruta tan clara nos estamos reorganizando estamos fortaleciéndonos de alguna manera aunque sea en el exilio y eso nos permite de alguna manera estratégicamente cambiar la estrategia si la estrategia de 2018 la de 2021 nos falló obviamente eso nos debe llevar a tener que pensar que tenemos que tratar a la dictadura como lo son son unos dictadores criminales y asesinos por lo tanto no debemos decirles la ruta para donde vamos porque siempre nos han tempraneado y eso podemos decirles basta ya los campesinos hemos sido generadores de cambio y aunque hemos sufrido la tortura hemos sufrido los asesinatos sangre derramada el destierro pero aún así estamos recobrando nuestra energía porque nuestra Nicaragua nos pertenece aunque nos hayan desterrado pero no nos van a quitar el amor a Nicaragua y el sentido de pertenencia por eso quiero decirles a todos aquellos nicaragüenses que estuvieron luchando por la libertad de cada uno de los que estábamos secuestrados políticos que debemos de activarnos nuevamente continuar siempre firme y activo por la libertad de los más de 100 presos políticos que continúan sufriendo y resistiendo desde la cárcel por el despojo de la tierra de los campesinos por los campesinos asesinados y todos aquellos que han sido asesinados por los secuestrados políticos también por los exiliados por la causa de liberar Nicaragua eso no podemos olvidarnos podemos seguir siempre tenemos que seguir siempre firme y activo yo no puedo olvidar un día como hoy que fuimos condenados los 222 presos políticos pero más lo que aún queda fuimos condenados sin ninguna garantía del debido proceso jurídico ni derecho a la defensa por querer exigir que hubieran elecciones libres y la libertad de nuestro querido pueblo por eso creo que vale la pena seguir luchando para que podamos alcanzar la democracia en nuestro querido país gracias gracias me dardo madrina jose antonio peraza y a todas las personas que nos han acompañado en esta hora de la tertulia de confidencial nosotros regresamos el domingo con otra edición de esta semana vamos a seguir hablando sobre este tema con otros ex reos de conciencia excarcelados políticos y también en el destierro les presentaremos los testimonios de Evelyn Pinto María Esperanza Sánchez Roger Reyes Alex Hernández y también tendremos en esta conversación a Juan Sebastián Chamorro a Félix Maradiaga a Dora María Telles y a otros miembros de esta comunidad de los 222 expresos políticos que en su gran mayoría se encuentran hoy en Estados Unidos otros están en Costa Rica hay algunas personas también en México en España en Roma y recientemente se vivió se sufrió mejor dicho el fallecimiento de Michael Healy quien ha provocado una inmensa conmoción en Nicaragua pero particularmente en esta comunidad de los que compartieron estos años de lucha estos años de cárcel y estos años de esperanza con Michael Healy nos vemos el domingo a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube de Confidencial y en Facebook Live con otra edición de esta semana hasta entonces que nos vemos y nos vemos y nos vemos